Música Buenas, como están? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a Más Informe, este segmento informativo donde vamos a recorrer un poco el escenario social, político y cultural de nuestra provincia haciendo un pequeño recorte por lo que es la realidad, una realidad muy veloz en el último tiempo estamos todos un poco acelerados a pesar de que estamos todavía en un periodo de verano pero un comienzo de año que se hizo muy extenso y ya se siente de alguna manera el comienzo del ciclo escolar dentro de muy pocas semanas, discusiones de paritarias docentes que nos hacen entender que estamos alcanzando la primer quincena del mes de febrero Camine, Camine es lo que recomiendan desde los medios nacionales principalmente a la hora de buscar precios para hacer un asado el fin de semana o de juntarse con los amigos a tirar alguna carne a la parrilla poco control de precios, todo el mundo muy preocupado pérdidas, algunos intendentes en el interior de la provincia dicen millonarias con el flagelo que es esta inundación que está sufriendo nuestra provincia a pesar de que lentamente desciende el río los que saben del tema, la gente que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos como es el fenómeno del niño, dicen que todavía nos queda un cuarto round durante el periodo de otoño eso es más o menos lo que está pasando en nuestra provincia, en nuestra ciudad donde últimamente está haciendo muchísimo calor y lo estamos soportando y lo está soportando muy bien nuestro sistema eléctrico principalmente más allá de algunas interrupciones en el servicio normal hay que decir que se está comportando muy bien que hay que tener conciencia igual y tener ciertos resguardos con el uso de la energía principalmente por nuestro propio bolsillo porque en cualquier momento también en el marco de estas discusiones y reorganizaciones financieras se viene también un aumento en lo que es la tarifa de luz que en estos momentos ya se está aplicando a algunas distribuidoras principalmente nuestra ADPEC está pagando más cara energía que todavía no traslada a usuarios ese mismo costo pero vamos a meternos en otro orden totalmente de cosas vamos a hacer referencia a la implementación de la tarjeta Yo Voy por un lado, este boleto subsidiado que el Estado Municipal da a los estudiantes en general que van a cumplir con sus tareas cotidianas me decía algún familiar alguna vez tu única obligación es estudiar por eso el municipio hace este aporte tan interesante como es la Yo Voy que va a estar habilitada desde el 29 de febrero y van a poder empezar a hacerse los trámites la tarjeta del año pasado sigue vigente por un periodo hay que ir a hacer la nueva tarjeta por supuesto se refiere a este tema Gustavo Larrea, secretario de transporte del municipio Sí, se definió que a partir del 29 inician la vigencia del año hoy para todos los ciclos, sin excepción es decir, de primario a universitarios, secundarios, terciarios digamos, inician el 29 ese mismo día empieza también la habilitación hoy acabo de confirmar las nuevas tarjetas, digamos, que se van a imprimir por parte de las proveedoras a partir de entonces hasta el 31 de mayo con primera medida van a tener tiempo para realizar la tarjeta con anticipación de manera de no tener lo que ocurre siempre digamos, aglutinamiento al inicio digamos, lo que buscamos es evitar ese congestionamiento lamentablemente año a año se viene complicando producto de que siempre se deja para último tiempo No, en Tarjebus y la línea de 101 y 110 tiene su sed en 9 de julio y Salta esa es la línea donde hacen el otro trámite estamos trabajando también con Nación con esta nueva gestión, digamos, con el tema de la SUBE eso también venimos bastante bien la semana pasada hemos tenido una reunión en Buenos Aires por ese tema se designó un coordinador por esas cuestiones que ayer hemos tenido contacto para terminar con lo que está faltando que son 36 equipos más para completar todo el sistema y a partir de ahí, bueno, vamos a tener novedades ya en cuanto a la SUBE pero lo que es importante es que en cuanto a la JOBOY inician todo el 29 a partir de ese día empiezan también los trámites para poder hacer la nueva 2016 estamos viendo la posibilidad por ahí para adelantar los días y es que tenemos la tarjeta antes para los alumnos primarios que por ahí recién empiezan de manera que no tengan dificultades o darle prioridad al primario para que, de menor de edad para que con su padre pueda hacer el trámite de aquel que no tiene directamente la tarjeta del año pasado pero mientras tanto sigue vigente la tarjeta del año pasado Gustavo, algo para aclarar cuando llegue la SUBE llega para reemplazar la tarjebus la tarjeta plana la JOBOY va a seguir estando Exactamente eso es importante que lo recalque la tarjebus va a continuar o sea, todo el trámite de tarjebus en cuanto a la JOBOY va a continuar normalmente hasta que se parametrice en la SUBE eso vamos a tardar un tiempo en eso se está trabajando a través del nuevo equipo de Nación Servicios pero momentáneamente la JOBOY va a continuar igual y en la Ciudad de Resistencia el Intendente de dicha Ciudad recibió a gran cantidad de intendentes en este foro argentino de municipios que busca posicionar en la Agenda Nacional algunos temas referenciados específicamente a la temática municipal entre esto alguna cuestión de coparticipaciones y la asistencia principalmente a los municipios damnificados con las inundaciones en el último tiempo el Intendente de la Capital Fabián Ríos estuvo presente y se refería al igual que Jorge Capitanich Intendente de la Ciudad de Resistencia a las conclusiones de dicho encuentro Primer punto el acompañamiento a los gobernadores de las provincias argentinas respecto a los reclamos de carácter judicial a los efectos de la restitución del 15% de la coparticipación municipal y también del 1,9% del financiamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos que nos afecta respecto al desenvolvimiento a las políticas públicas locales en nuestros respectivos municipios en segundo lugar una solicitud a los gobernadores de las provincias argentinas para participar en las políticas reivindicativas que nos compete a todos los municipios 9, 10 puntos que tienen que ver con las temáticas que hoy se están planteando desde el punto de vista del federalismo en la República Argentina de los planteos de las situaciones sobre las que atravesamos debido a pérdida de fuentes de trabajo o concentración de los recursos una serie de puntos quienes integran al bloque federal de la FAM estamos de acuerdo en avanzar y en tener estrategias en común en estas circunstancias se trata de quienes tienen responsabilidad de gobierno y que están en este caso poniendo puntos claros de lo que hemos estado cuestionando y lo que hemos estado hablando en este último tiempo la inmensa concentración de recursos que se ha producido con el fallo de la Corte Suprema transfiriendo recursos de coparticipación a Córdoba a San Luis y a Santa Fe dejando afuera a todas las provincias del país en eso estamos involucrados los municipios la inmensa mayoría lo que significa el freno que se ha puesto a la obra pública financiada a la obra pública financiada por el Estado Nacional que ha generado la destrucción de muchas fuentes muchos puestos de trabajo en todo el interior del país en tercer lugar planteamos al Consejo Nacional del Partido Justicialista la necesidad de articular una mesa de consenso y de unidad lograr la unidad de concepción para la unidad de acción y eso significa también vertebrar y articular mecanismos de participación de los intendentes representados en esta mesa a su vez también propiciar el sostenimiento incolumne de la unidad de bloque y a su vez la participación en las decisiones que adopten los bloques en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con el objeto de garantizar la plena representatividad de nuestra realidad territorial el documento también incluye la reivindicación de la soberanía de nuestras Islas Malvinas que fue soslayada por el presidente Macri en su reunión con el primer ministro británico David Cameron y por supuesto un requerimiento a instancias de la ciudad de Corrientes respecto a las deudas que registra el Estado Nacional respecto a la asistencia por emergencia hídrica y o sanitario derivado de las inundaciones por crecimiento de los ríos Paraguay y ríos Paraná que afectan naturalmente a muchas familias y poblaciones evacuadas y que no han tenido respuestas por parte del Estado Nacional lo que significa la falta de presencia del gobierno nacional en las emergencias que se dan en términos climáticos y en términos sanitarios como lo que estamos viviendo en esta región del país la municipalidad desde el mes de octubre se ha iniciado este proceso de emergencia este camino de emergencia y que se va a estirar hasta el mes de marzo ha trabajado exclusivamente con recursos propios por sobre todas las cosas el reclamo que hoy no solo a los gobernadores de Pescotart sino también a los intendentes el reclamo desde el punto de vista político y también jurídico del 15% de coparticipación más el 1,7% de coparticipación que ha sido distribuido de acuerdo al fallo de la corte solamente a tres provincias y hay el resto de las provincias sobre todo las que tienen menor desarrollo relativo han quedado muy desequilibradas en esto de la distribución de recursos y si a esto le sumamos el aumento de los recursos de transferencia directa a la ciudad de Buenos Aires bueno también se genera un punto de desequilibrio fenomenal en términos del desarrollo armónico del país un punto de desequilibrio un punto de desequilibrio ¡Suscríbete al canal! ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? Gigarred, pensamos en vos. Llámanos, tenemos un plan justo para vos. Este mes, en Sensei, dejate flechar por la tecnología. Aire VGH de 3.000 frigorías y eficiencia energética a 7.499 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei en 18 cuotas de 669 pesos. Vení a Sensei y enamorate de estas ofertas. ¡Te esperamos! ¿Qué pasa con tu crédito? ¿Qué pasa con tu crédito? Mucha preocupación por parte de la ciudadanía en general y de las asociaciones civiles de defensa al consumidor que lo que recomiendan es no comprar la carne que está más cara. Una cadena de comercialización que busca desesperadamente quién es el eslabón de la cadena que termina recargando los precios que finalmente los consumidores pagamos en góndola y que termina costando muchísimo y que es muy cara una costumbre muy nacional, muy argentina. Conversábamos con Martín Moncada, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, y se refería a esta situación que está atravesando el producto y cuál es la perspectiva que tienen desde la organización. Voy a comprar un lugar y la costilla es a 130 y yo sé que hay una costilla a 90, yo tengo que ir a comprar hasta 90 para que el que está vendiendo a 130 se dé cuenta que está desfasado y también empezar a utilizar las aplicaciones que estamos teniendo hoy. Surgió ahora una aplicación en el teléfono que uno puede ver los precios de los distintos supermercados, distintos lugares donde puede comprar. Creo que es útil eso. ¿Una carne de 90 es de menor calidad que una de 140? No tiene por qué ser de menor calidad porque cuando se le baja la media res al carnicero o al frigorífico, la carne de menor calidad se paga 47 pesos y la carne de mejor calidad se paga 60, 65 pesos la media res, el corte único. Entonces tenés carne de menor calidad más barata y tenés carne de superior calidad un poco más cara cuando adquiere el comerciante que después le va a agregar los costos a la cadena. ¿Las defensorías de los vecinos, del pueblo, las subsecretarías de defensa del consumidor o algún otro organismo puede intervenir en esta recomendación que usted está haciendo de motos propios? Yo creo que la recomendación tiene que ser general y de todo el mundo, pero esta es una recomendación, como yo estoy diciendo ya, el tema de la carne hizo que salga varias veces al aire por este tema y la carne si bien es un producto que es emblemático y básico para el consumo del argentino, del consumidor, hay otros insumos que también sufrieron lo mismo y no son tan comentados como la carne y vale lo mismo para ese otro insumo que subió muchísimo en precio que hay que buscarlo. Hay realmente, como en todos los rubros, profesionales buenos y profesionales malos, hay comerciantes que aplican una cosa y otra y en eso por ahí es difícil meterse y también catalogar a la gente. Pero lo que yo creo es que si, por ejemplo, en Corrientes hoy uno consigue off a 50 pesos y se va a Puerto Iguazú y le quieren vender a 300 pesos, la cadena se pone eslabones que son muy pesados que el consumidor tiene que tratar de eliminarlos. ¿Puede impactar en el productor este aprovechamiento de algunos eslabones de la cadena de comercialización y que le genera algún tipo de daño? En el productor yo no creo que impacte porque la brecha es demasiado importante. En el productor esto impactó a través de mucho tiempo con rentabilidades muy bajas, con rentabilidades muy bajas, que después se fueron compensando. Hacia fin de año la carne sufrió un incremento muy importante con el cual realmente había números que hasta decíamos, che, esto es excesivo con respecto a lo que valía un ternero. Un ternero se le iba a pagar 54 pesos y hoy ese ternero está en 45, está en 42 presos, es un número más razonable. El novilio bajó prácticamente un 20% en Liniers y son números que si uno ve una película de lo que es la producción y no solamente una foto instantánea del momento, la producción es un promedio de muchos años de trabajo. Y nosotros tuvimos muchos años con rentabilidades negativas que hicieron que desaparezcan muchos productores y que hicieron que el stock ganadero de la Argentina disminuya en 10 millones de cabezas, que es otro de los factores también por los cuales hoy la oferta y demanda está descompensada. Eso hay que reconstituirlo, hay que restablecerlo y son, como decía antes en otra parte de la entrevista, son ciclos y los ciclos agropecuarios son no a corto plazo. Y a semanas solamente del comienzo de clases conversamos con la subsecretaria de Educación, Gabriela Lobernós, que se refería al trabajo que están haciendo en los establecimientos escolares para ponerlos en condiciones antes de la llegada de los docentes y de los directivos, el 29 y luego de los estudiantes. En general se refería a este tema y a la siempre polémica paritaria docente, tanto nacional como de la provincia. La ministra dijo que las escuelas no van a ser abiertas para las escuelas o será la última opción. ¿De acuerdo a lo que diga aquí el meteorólogo también, ¿evaluarán ese tema, digo, para no perder clases? Nosotros estamos evaluando las distintas alternativas que tenemos y, por supuesto, en consonancia con los equipos técnicos que, bueno, están viendo la cuestión del avance de la enfermedad, del avance de la epidemia. Por supuesto que se tomarán las decisiones en función de esos resultados. ¿Cómo han impactado los actos de vandalismo en las infraestructuras escolares? ¿Hubieron muchos? Lamentablemente todos los años tenemos estas situaciones. Nosotros, al margen de la cuestión de vandalismo, digamos, por la cual son víctimas las escuelas, también queremos trabajar en las escuelas con nuestros alumnos, ¿no es cierto?, respecto del cuidado del edificio y del mobiliario. En ese sentido, estamos armando también un programa, es decir, no es solamente durante el periodo de vacaciones, sino también durante todo el año, que es necesario que cuidemos la escuela como nuestra casa. ¿Lo que sucede en Jujuy hoy y mañana en el Consejo Federal será decisivo para la convocatoria de los gremios a nivel provincial? Lo que hoy está sucediendo en Jujuy, creo que, por supuesto, que va a ser decisivo, es uno de los principales temas de agenda. Obviamente, por la época del año que nos toca y por el cambio de gestión nacional. Así que, bueno, seguramente nos va a traer noticias frescas la ministra una vez que regrese de esa reunión del Consejo Federal y veremos a ver qué camino seguiremos tomando. Por el momento, la instancia de diálogo, bueno, nosotros la continuamos durante todo el año, el año pasado, además de las negociaciones de principio de año, y la idea es continuar con esta metodología de trabajo. ¿Comisión laboral y comisión pedagógica? Así es, comisión laboral, comisión pedagógica y comisión del nomenclador. Esa era la seguidilla, digamos, de reuniones que veníamos teniendo con resultados concretos, con trabajos realizados, con cuestiones no solamente salariales, sino cuestiones de fondo también, que tiene que ver con lo pedagógico, en distintas áreas, distintas ramas, que, bueno, realmente con profundidad y con mucha responsabilidad los representantes sindicales han trabajado también. ¿Cree que se iniciará el ciclo electivo normalmente? Nosotros apostamos a eso, pero bueno, esto es una negociación, esto es un camino que hay que trazar, no somos los únicos protagonistas. Además, hay una instancia nacional que, bueno, todos sabemos que está viniendo un poco complicada, pero bueno, por supuesto que todos apostamos a que el 29 de febrero comiencen las clases. ¿Será este año de la Ley Provincial de Educación? Esperemos que sí, esperemos que sí. Nosotros hemos cumplido con nuestra tarea, estamos en la expectativa, las convocatorias que nos hagan los señores legisladores, llegado el momento de trabajo en comisión, las veces que seamos convocados estaremos ahí aportando lo propio, lo que sabemos, la experiencia que tenemos, y bueno, en función de eso veremos cómo se avanza. ¿Manejan números respecto a la requisitoria de los gremios actualmente en la recomposición salarial? No, más que lo que se está manejando a nivel nacional no, recordemos que somos una de las provincias subsidiadas respecto de lo que es el piso salarial docente y bueno, se suele trasladar, digo como una mecánica de trabajo que venimos haciendo los últimos años, se traslada a la provincia, por ahí la discusión respecto del salario básico, que por supuesto también es otro de los aditivos, o de los condimentos que tienen que ver con el salario docente y que significa un reconocimiento a la carrera del colega. ¿Está bien hablar de porcentuales? ¿Hay que hablar de cantidades de pesos, digamos? ¿O hay que hablar de porcentuales respecto a la ganancia? Bueno, yo la verdad que no puedo definir eso, ustedes saben bien que nosotros tenemos, digamos, solemos compartir con la cartera de Hacienda la discusión salarial, así que bueno, quizás sean otros los actores los que tengan que dar un mensaje al respecto. La gente del CITRAC, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, se reunió esta mañana con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, hablan de aumentos salariales, recomposición, entienden que un 35% sería lo adecuado, más allá de que van a negociar distintas etapas al transcurso del año. Hablamos con Juan Carlos González, referente del CITRAC, nos decía lo siguiente. Bueno, efectivamente hoy iniciamos prácticamente el año 2016 con esta apertura por parte del Superior Tribunal de Justicia, en esta primera audiencia puntualmente el planteo fue justamente salarial, esta petición desde el sindicato de un 35%, que en definitiva, bueno, ha recepcionado al presidente del tribunal con la salvedad de que estaba previsto dentro del presupuesto para este año de un 25%, pero en definitiva, viendo el desfasaje económico, la desvalorización del salario, lo que en principio para el Poder Judicial era un tope, digamos, un techo, este 25% pasó a ser un piso, lo cual permite y deja abierta esta posibilidad de, no solamente decíamos llegar a este 35%, porque depende de la desvalorización y la inflación, digamos, tampoco el 35% podría ser un techo, ¿no? Quedó abierta esta posibilidad, la inquietud que le dejamos es que esta primer mejora salarial de este año lo apliquen a partir del mes de febrero, dado la urgencia en cuanto al inicio de clase, que fundamentalmente es un costo extra que se tiene en el año y que el porcentaje, bueno, hablemos de un 15% a partir del mes de febrero, recepcionó nuestro planteo, ¿no es cierto? y que en estos días próximos no estarían dando una respuesta. Así que, yo creo que en definitiva, bueno, fue positiva y se ajusta un poco a lo que nosotros en definitiva estamos reclamando. ¿La negociación salarial se puede hacer en etapas, entonces, a partir de ahora, una primera etapa en febrero y una vuelta de conversaciones después del mes de junio? Exactamente, bueno, se vería cómo se evoluciona en cuanto al costo de vida y esto nos permite, digamos, ir no solamente mejorando o llegando a lo que pedimos, sino mejorándolo según sea la desvalorización, ¿no es cierto? O sea que esto, si se quiere, es una posibilidad de inclusive mejorar siempre dentro del marco presupuestario. ¿Se acordaron nuevos encuentros? A futuro, exactamente. Por eso estos días futuros, digamos, estamos en la expectativa del acuerdo, de ser necesario, ¿no es cierto? A partir de ahí, bueno, ver qué porcentaje y cómo caminamos a futuro. Sí nos manifestó que las puertas abiertas, están abiertas a la presidencia, cada vez que lo necesitemos, nada más que solicitemos la audiencia, nos recibe. ¿El 5% durante todo el año o por los semestres? En principio es un 35% para este año, lo cual no quiere decir que sea el máximo, ¿no es cierto? Si no, todo depende de cómo evoluciona también la economía en cuanto al salario. La economía en la predictions, y Дж medical. Fas el 4% durante todo estaba en el año y ya esperando. Fas el 4%. Fas el 4% durante todo el año ¡Gracias! Más información, más páginas, más suplementos. Somos Primeros en Venta, el diario que la gente elige. Y vos, ¿qué vas a leer hoy? Somos GigaRed, televisión, internet y telefonía pensada para vos. Diversión, entretenimiento, velocidad, tecnología, agilidad, deportes, películas, documentales, ciencia, arte, naturaleza, realidad, opinión, información, acciones. GigaRed, pensamos en vos. Llámanos, tenemos un plan justo para vos. Este mes, en Sensei, déjate flechar por la tecnología. Y llegamos al final, vamos a repasar lo que va a ser el clima para los próximos días. Días calurosos en Corrientes, a pesar de que puede llegar a haber algún chaparrón en nuestro cielo. Viernes 12 de febrero, 25 de mínima, 36 de máxima. Sábado 13, 26 de mínima, 39 de máxima, con posibilidades de lluvias sobre la capital correntina. Según el Servicio Meteorológico Nacional, mucho, mucho calor para Corrientes. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Será hasta mañana. Saludos y estamos en contacto.